... Vamos a ver cómo está la laguna de Coñacoña, que hace muchas décadas era un lugar de reunión y esparcimiento familiar, porque la laguna realmente enamoraba a todos. Estamos con nuestro compañero Álvaro Colque, para que tú me cuentes cuál es la situación de Coñacoña. Compañeros, buenas tardes. Precisamente lo que ustedes están viendo en estos momentos no es un vertedero ni un botadero de basura. Es la laguna Coñacoña, que ha quedado prácticamente de esta manera, convertida en un botadero con una gran cantidad de basura. Y es que de dónde llega toda esta contaminación es a través de las lluvias, ya a la zona noroeste de la ciudad, que hay los diferentes torrenteras, en este caso, donde la población bota la basura y pues el agua se encarga de trasladar toda esta basura, esta contaminación a este espejo de agua, a este vaso regulador. Hay una gran cantidad de botellas, diferentes plásticos, envases desechables, que la gente, claro, ellos utilizan y posteriormente lo botan a la calle y el agua se encarga de traerlos. Mala combinación, las lluvias y la basura. Lo que provoca es una gran contaminación. Ya se han desplazado diferentes unidades hasta este sector para poder realizar la limpieza. Sin embargo, aún continúa una gran cantidad de basura. Lo que provoca es que pues la fauna que hay en el sector se vea amenazada, pues sabemos bien que lo que significan los plásticos, los desechos, es una gran amenaza para este sector. De esta manera se encuentra este vaso regulador, este espejo de agua de los cochabambinos, que prácticamente está en una zona muy céntrica de la ciudad de Cochabamba. Bueno, de espejo de agua no tiene nada, Álvaro, lamentablemente. Miren ustedes, qué lamentable, qué situación. Y somos nosotros mismos los que destruimos y ensuciamos estos lugares. Gracias, Álvaro, por mostrarnos esta terrible realidad.